Buenos días, señor. Buenos días, señorita. Devuélvalo. ¿Qué? Lo que sea que le haya robado a mi padre, quiero que lo devuelva. Démelo. No. Por favor. No tengo tiempo para darle la apropiada instrucción. Tuve la apropiada instrucción a los cuatro años. ¿Qué? ¿Qué? La apropiada. No tengo tiempo para poder. ¡Oh, no tengo tiempo para poder! ¡Sbelo! ¿Qué? ¿Qué? No está mal Nada mal Así será un poco más difícil Señorita No se mueva ¿Entonces se rinde? Jamás Pero puedo gritar Entiendo A veces causo ese efecto No se mueva